Mejorarlos, quizás, pero no sé. A ver. Lo que pasa es que ahora todos están como preparando para el Wicked Ranker, ya. Ahí, arranco así. Todos se andan preparando para el Wicked Ranker para tratar de subir, o... Por eso que está tan difícil hasta ahora, me parece. Este me lo puedo llevar a robar, a ver. Uh, estos dos los tengo que sacar a la... Los quiero a un final con este. Esto es una partida larga, así no sé yo. A ver... No, a este no le puedo tirar porque me lo va a robar. Ya está, ya tengo los cuatro hechizos para el final. No sé si sale acá. Ah, ahí está. Estos y estos. Ya están reservados para el final, pero ahora no puedo tirar este. Porque me lo va a robar, entonces no me sirve tirar. Ah, tengo todos para el final, entonces. Qué raro que me haya salido así los cuatro. Esos serían los daños para ganar. Por así decir. Pero el tipo me roba, seguramente me robe el Palace Champion. Pero bueno, no sé si va. Le puedo reventar estos dos. Estos dos los puedo reventar. Y acá, si yo no lo tiro ahora y en el próximo turno me lo roba, me va a joder a mí. Así que se lo voy a tener que tirar ahora. 23. 6 cartas más o menos le convertí en la mano. Así que bueno, más o menos, tampoco está tan mal. Necesitaría el City, no. A menos que me saliera la otra y esto se lo... Tiro esta. Estas dos veces me hace no hay la pena. Matarle, ¿se podía matar Lese o no? Tengo una idea acá. Lo voy a tener que hacer ahora. Así le mato... Le mato casi todo. Ya fue. Esto me va a dar una cierta... No sé si ventaja, pero no sé. Matándole a esos dos evito que me pegue a mí. Sería bueno que me salga para dividir así divido esta. Pero bueno, ya creo que ya se va esta. A menos que me lo deje vivo, pero no sé, no creo. Ahí está, otra runa. Ah, puedo agarrar esta. Ah, no, pará. Si yo puedo tirar esta, esta. Combinar este, palas, con este. Y si pude dividir este, estaría buenísimo. Pero poco probable que pase. Sería lo mejor que podría pasar. Tirar esta con esta. Y sale. Ahí está, lo materialice. Joya. Lo voy a materializar, así puedo tirar después otra vez el... Aunque me puede... Me puede venir a robar el... Pero bueno, si me roba, igual no me afecta mucho. Hay que ver, porque igual él tenía muchas runas. Entonces, no sé qué le habrá salido ahora. Pero por ahí me roba la bola de fuego, con mucha mala suerte. Si no me la roba, yo le lo jodo yo a él. Si no me... Listo. A ver. Listo, tiro la bola de fuego y lo re jodo yo a él. Le compré toda la... Ah, a ver. Ah, mirá. No sé, ahora... Porque contra este no lo voy a poder guardar tanto, esta. Si no, tiro la bola de fuego y tiro la pala de champa igual y a la carajo. Y tiro igual el palas. Y si me lo roba, si lo mato, después lo puedo matar. Pero si no me lo... Por ahí puede llegar a sobrevivir un par de turnos el palas. Quizás. 22 cartas. Y después la idea es ir a pegar con estos dos para poder ponerle esta al palas. 22. Ocho cartas. Uy, ocho cartas le metí. Ocho por ese. Sale estar hasta las bolas por ese ahora. A menos que, bueno, que me robe esta. Bueno, está bien. Va a ser una buena jugada para él. Bueno. Pero por lo menos va a estar actuando esta. Le puedo poner... No, no lo llevo a poner esta. Le convertí toda la mano por ese. El tema es que no tengo nada grande para tomar cierta ventaja, ¿no? Pero por lo menos lo voy a trazar bastante. Y quizás... A ver si tiene una criatura grande. Si tiene una criatura grande, puede servirme esa. Acá no sé cuál agarrar acá. Sé que una de estas dos. No sé si esta más. Porque esta de War no la hace usar. Muy difícil. Control Deception. Tiene dos... Ah, ese clásico. Tiene Gernal... No sé. Con less strange. No sé qué significa. With less strange. Tanten. Prindley. O esta. ¿Cuál la agarro, boludo? La puta madre. ¿Cuál la agarro? Esta no. Aunque podría agarrar esta también. Para joderlo bastante. Creo que voy a agarrar esta. Creo que va a estar bien. Creo que voy a agarrar esta. Porque por eso me tira el... El With Pingers. Le pego con esa. Le pego con su propia carta. Esta sigue teniendo runas. Es muy buena. Esta sirvió. Ah, me lo robó ahora. Pero igual se muere. Eso es lo bueno. Que ya se muere. Así que bueno. Ya muere. El tema que... No sé si vuelve antes... No, no sé si se lo queda a él. Pero muere ahí. Muere con él. A menos que lo... Menos mal que no tiene esta. Si no, se le quedaba vivo. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué va a hacer? A ver. Pues capaz que no sabe... Capaz que no sabe que la puede cliquear y sacar una carta, parece. Capaz que el tipo nunca la vio a esta carta. O no sé. No, no se da cuenta que la tiene que activar. O sea... Ah, ya lo activó, ¿no? No, no la activó. No la está activando. Él tiene que activarla para hacerme daño. Pero no debe saber cómo usarla. O por ahí se bujeó. Puede que también se haya bujeado la carta. Se le bujeó la carta y cagó. No sé qué pasó. Bueno, no la está usando. Y si encima la pierdo, se le muere. Ah, y no sé si agarró una carta al tipo. Pero se bujeó un poco, parece. O se tildó a mí, no sé qué pasó. Así que le puedo hacer bastante buen daño ahora, a ver. Esta después se va a servir mucho también, pero ahí está. Vamos a ir así. Así. También podía... Creo que podía pegarle. Ah, pero tiene... Tiene un Expect Keep, tiene. No importa, le voy a hacer más daño. Ahí. Bueno. Estoy bien ahí, le estoy sacando mucha vida. Él se atrasó como... Le convertí como 8 más 5 cartas. Como 13 cartas, más o menos. Bueno. Ahí la sacó. Con el... Con el coso. Pero bueno. Está atrasado él, está atrasado acá, me parece. Así que yo me puedo dar el lujo también de seguir pegándole, no sé. Para ver... No, me falta todavía para llegar al... Me falta para llegar al coso. Puedo hacerlo así. Y elegir... O sea, todavía no me conviene elegir las... Las cosos porque... Así va a estar bien, con este ya después gano. Y acá me parece que puedo matarle a este. Porque falta un turno, para ver, para. Ya después ya no va a faltar... Ah, no, pero... Después va a venir la otra y después ya le gano. Ah, tiro esta. Esta la debería ganar, por cómo voy. Hay que ver si tiro un gigante, la verdad. Gana control de otra. ¿Qué me va a robar ahora? No puedo robarme nada. Lo sumo me roba esta. O sea, no hay nada bueno para robarme. Así que... Me robó el un bone, está bien. No es... No... No me afecta. Porque yo tengo los spells... Los cuatro spells ya están abajo. Ya van a aparecer todos juntos. Bueno. Está... Ah, le puedo poner este también. Le puedo matar a estos dos y ponerle este y pegarle también. Para cuánto me robo ya, a ver. Ah, la primera vez que usó el cut. Y no, creo que voy a hacer esta. Voy a jugar acá. Si él me lo roba, yo le pego acá. Le mato a los dos. Elijo, él viene y me roba a este. Y le gano igual. Porque encima le puedo usar este para pegarle. Con este le pego, lo logro pegar con este. Así que va a estar bien. No hace falta que me preocupe en eso. Después voy a pegar tranquilo, matarle todo y le voy a ganar igual. Y ahora... Estoy seguro... Esta me puede servir bastante. Ah, sí, igual... Sí, sí, así voy a ir. Total, si me tiro un gigante, yo... Si me tiro un gigante, se lo robo con este. Y le pego yo con él. Mirá, bueno. Ya no puedo hacer nada. Lo atrasé muchísimo con las runas. No sé cuántas runas gasto ya. Una, dos... ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? A ver, pará. Ah, él le dio con todo ahí. Una runa... Tiene como 12 de runa seguro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Con esta no sé si la agarró. Nueve, no sé en qué momento la agarró. Tiro este y... Y ya después ya le gano con los daños. Ya está. Él me lo puede matar a este, pero no importa. Ahí está. A lo sumo, si me tira acoso, sobrevive en todo. Ahí está, ahí está bien. Era probable que pasara eso. Está que está medio jodido el tipo, se ve. 19 cartas todavía, le cae a mí me quedan 12, le queda 19. Se ve bastante, ¿no? Todavía sigue tirando runas, porque tiene un montón. Ahí se curó un poco el chaval. Me cago un poco. Pero creo que me conviene evitar que me pegue, me parece acá. Aunque después me puede robar esta, no importa, me robé esa. No sé, creo que voy a hacer lo más tranquilo para mí. De tal, ya está ganada esta, me parece. No puedo perder la partida. A ver. Ah, incluso también puedo agarrar. Uf, no. Pero igual ya me aparece la otra. Qué raro que no me está apareciendo. A ver si puedo elegir los Spell y ganar. Ahí aparece esta. Bueno, uso esta. Después tienen que aparecer las otras dos y las tiro todas. O esta no, esta la saco. Porque no, no voy a necesitarla. Después viene la otra. Así que. Cuatro más coso. Ahí está. A ver si resulta esto, porque yo no estoy seguro si esto va a resultar. Esperemos que resulte. No sé si alguno la conoce a esta carta y está ahí atento para decirme si funciona o no funciona esto. Esperemos que funcione. No funcionó. ¿Cómo carajo se usa esa carta, boludo? No sé cómo se usa esa carta. Bueno, no importa. Voy a ganar igual, me parece. Está. En el próximo turno tirando esta gano. Pero no, no sé cómo. No, no sé cómo carajo se usa esta carta. Por eso les sé que nadie la usa. No sé cómo se usa. O voy a tener que chusmearla en... No sé. Voy a preguntar después en el Telegram. Ahí está, ya gané ahora. Porque hago así. Tiro esta. Y me viene la otra y gano. Siete. Esta era la estrategia para ganar contra este, por lo menos. Ya funciona porque siempre hago la misma. Y siempre funciona y gano, así. Escondiéndola a esta y gano. Así que está bueno. Solo la mala elección de esa carta. Como incluso podía haber...